Por ti, Melilla, y todo lo que nos une. Por Mónica y su nueva oportunidad en Almería. Por vosotros, Lidia y Pedro, distanciados por un mar de agua salada, pero unidos por algo mucho más grande. Ahora, te ofrecemos tres destinos con la península y nueve conexiones semanales. Desde Melilla a Málaga, Almería y Motril. Navegando en Elipatia, un ferry de última generación con entretenimiento digital gratuito y más de 120 camarotes. Viaja desde cuatro horas y media. Melilla, navegamos por ti. Balearia. Este martes, el presidente de Melilla y el consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte han visitado el Estadio Municipal del Álvarez Claro, que se ha renovado y ha pasado a ser un complejo deportivo. Esta semana presentan el acto proyecto de la remodelación integral de estas instalaciones. La remodelación de estas tribunas, los accesos, la eliminación de barreras arquitectónicas, la instalación de ese ascensor, en habilitar sobre todo espacios destinados a personas con habilidad reducida, va a ser la antesala de la remodelación integral del resto de dicho complejo. Hablamos de la construcción de ese pabellón polideportivo, con la galería de tiros, hablamos de la ampliación de la piscina municipal, con esos pasos destinados a tratamientos terapéuticos y a neonatación, también a la instalación de un rocódromo. A lo largo de los próximos días se presentará el proyecto definitivo, según Busián, que quiso felicitar a la empresa y a la dirección técnica por su labor. Yo creo que redirigirse a esa atracción del turismo deportivo, de esa capacidad para albergar importantes eventos, esta instalación tiene que ser la antesala para completar, sobre todo en esta zona multideportiva en la que se va a convertir el complejo polideportivo del Álvarez Claro. El presidente de Melilla recordó que este es el pistoletazo de salida de un proyecto mucho más ambicioso que está dentro de la línea que tiene el gobierno local para ofrecer un servicio público y óptimo para toda la ciudadanía. Estas instalaciones que llevan muchos años funcionando de aquella manera, es decir, sin ningún tipo de remodelación y sin ajustarse a las nuevas normativas de la cuestión de la gente con poca movilidad y otras historias, entonces yo creo que es un salto cualitativo, otro más, de esta consejería como de otras consejerías. Gracias.